La leche materna es el alimento ideal para el desarrollo y crecimiento físico e intelectual de un recién nacido. Y expertos recomiendan proporcionar este alimento durante los primeros seis meses de vida de manera exclusiva. A partir de ese periodo, hasta los dos años, combinar la lactancia materna con otros alimentos como las papillas. Es muy importante que durante la primera hora de nacido el bebé esté al lado de su madre siendo amamantado. Es muy importante que el bebé recién nacido no reciba ningún otro líquido aparte de lactancia materna que sea en pacha o que utilice pepe. Entre los beneficios de la lactancia materna que provee al bebé sustancias para evitar el desarrollo de infecciones gastrointestinales y respiratorias, tiene vitamina A y algunos ácidos grasos que se llaman pufas para prevención de alergias y para el desarrollo de su cerebro y de su vista. Evita alergias alimentarias, contiene calcio y vitamina D para el crecimiento adecuado de sus huesos y de todo su organismo. Es un alimento que está disponible a cualquier momento, es económico. Pero ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna para la madre? Evita el cáncer de mamá, de ovario y la madre recupera su figura en poco tiempo. La Semana Mundial de Lactancia Materna se conmemora del 1 al 7 de agosto. Para el ICCS es importante fomentar en sus trabajadoras madres la importancia de continuar brindando a sus bebés la leche materna, por lo que diversas unidades médicas cuentan con los espacios Amigos de la Lactancia Materna. Para que puedan extraer este alimento, lo almacenen adecuadamente y luego puedan llevárselo a sus hogares. Asimismo, el Instituto imparte capacitaciones para las madres de cómo amamantar a sus hijos para que crezcan saludables. 800.000 vidas podrían salvarse con el consumo de leche materna, la mayoría menores de 6 meses a nivel mundial. 20.000 muertes maternas por cáncer de mamá se podrían evitar cada año a nivel mundial. Todos estos esfuerzos forman parte de la política preventiva del ICCS, por lo que se recomienda informarse y sensibilizarse para darle a tu bebé el mejor regalo de su vida a través de la leche materna. El zancudo transmite enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, afectando a millones de personas y puede causar la muerte. Protégete, elimina criaderos de zancudos como botellas, llantas y cubetas. Mantén cerrados los depósitos de agua y basura. Usa mosquiteros y repelente. Apoya la prevención. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICCS. Hola, estamos muy contentos de aprovechar esta oportunidad para poder promocionar lo que es su unidad periférica de la Zona 5. Aquí estamos en el módulo pediátrico Cantabal, en la cual nos estamos esperando a que venga con sus hijos. De 0 a 7 años de edad estamos atendiendo en tres jornadas. La jornada de la mañana de 8 a 12, la jornada de mediodía de 12 a 4 de la tarde y la jornada nocturna que empieza desde las 4 de la tarde a las 20 horas. En las tres jornadas, los servicios son dados por médicos especialistas en pediatría. Tenemos vacunas de toda índole, todas las vacunas las tenemos gracias a Dios. Y estamos ofreciendo incluso servicios de laboratorio en la jornada nocturna. Ha habido papás que no están enterados de que hay una jornada de 16 a 20 horas y nos han dicho que están muy emocionados de poder venir de sus trabajos, pasar a la casa, traer a sus hijos y venir a atenderlos aquí a la unidad periférica de la Zona 5, aquí en el módulo pediátrico. Siéntanse con la comodidad de venir aquí a esta unidad periférica de la Zona 5, Jardines de la Asunción. Ustedes ven ahí entonces en pantalla la dirección exacta y recordemos que aquí los estamos esperando. Tres jornadas, de 8 a 12, de 12 a 16 horas y de 16 a 20 horas. Aquí los estamos recibiendo con toda alegría y muchas gracias por esta oportunidad y queremos nosotros servirles.